La ansiedad y la tensión de volver a jugar después de un año y medio me dejó una mala pasada, pero bueno, fue solo un calambre y por precaución me preferí salir. No, la verdad que estamos bien, tenemos muchas ganas, el equipo sabe lo que quiere, a seguir laburando, esto recién empieza, y darle para adelante porque el objetivo siempre es el mismo. La verdad que nos acompañamos muy bien, el grupo está bárbaro, lo que nos pide el técnico lo captamos bien, pero como te dije antes, la verdad que nos acompañamos con un equipo que juega muy bien, que nos hizo un partido muy difícil, que nos tapó a los jugadores, que es al Pato, al Popi, y bueno, la verdad que se hizo un partido a cuesta arriba, pero hay que seguir, hay que seguir, este va a ser un campeonato muy duro, pero bueno, ya tenemos revancha y pensar en eso, yo creo que nosotros sabemos dónde estamos, es lindo jugar acá, es una presión linda, lo usamos a nuestro favor. Y al hincha, qué le voy a decir, la verdad que siempre nos apoya, la verdad que muy bien, nosotros tenemos la mentalidad de salir todos los partidos a ganar, esa es la realidad, y el objetivo nuestro es salir campeón. Estoy dando vueltas sobre el carusel, mi cabeza está podrida y se me quema la piel, los pies me duelen, los tocan el piso, mírame ya, estoy hecho un erizo.